Hola muy buenos a todos, señores, ¿qué tal? Estás aquí, hermano, en un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo, estamos en... Rector de WrestleMania, madre mía, hace que no hago algo así. ¿Cuántos años? Ya son años, ¿eh? Contamos en años ya, wow, la madre que me parió. Bueno, estamos por aquí, ¿vale? Estamos por aquí en WrestleMania Week. Bueno, ya ha pasado, mejor dicho, espero que lo hayáis disfrutado, espero que lo hayáis pasado guay. Yo no lo he podido ver, me es imposible, son muchas horas y no puedo verlas. Trabajo, gente, lo siento, es lo que hay. Así que lo que he decidido es... Tampoco me puedo ver el evento entero, me es imposible, no puedo. Son ocho horas, tío, estamos locos. Antes cuando lo veía duraban seis y me parecía una burrada. Ocho horas, no tengo ese tiempo ahora mismo para poder hacerlo, ¿vale? Trabajo y tengo mis cosas que hacer, ¿vale? No puedo verlo. Entonces, lo que he decidido hacer es... He aprovechado, he comentado a algunos compañeros, a algunos coleguis que me cuenten y me digan básicamente... Oye, ¿cuáles son las luchas que merecen la pena para grabar al menos? Y luego ya me lo veré yo tranquilamente con mucho tiempo o me veré algún highlight de lo demás. Y bueno, pues nada, me han estado comentando. Me han dicho, oye, pues mírate algunas de estas luchas que están bastante guay. Así que lo que vamos a hacer hoy es... Me voy a ver las luchas, voy a reaccionar a ellas, vamos a ver qué tal. No sé si se va a poder ver, no tengo ni idea, ¿vale? De si esto aquí, ¿vale? Vais a poder verlo o no. Yo de momento lo he dejado aquí, ¿vale? Para que podáis verlo. Cuando lo suba no sé lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, no sé si lo vais a poder ver, si no lo vais a poder ver. Si no lo veis, pues pondré aquí una imagen o algo de, yo qué sé, tapar... Tapando el dobleo, tapando Resilmania... No tengo ni idea, ¿vale? Pero de momento lo tengo pensado emitir ahí. Si lo veis, bien. Si no, nada. Probablemente se vea muy difuminado, probablemente se vea al revés o algo así. Pero bueno, es lo que hay para poder evitar básicamente el copyright, ¿vale? Esto es así, es simple. Así que nada, vamos a ver algunas luchas que me han comentado, ¿vale? No vamos a verlas todas. Insisto, si hay alguna que me paso, pues lo siento. Esto es lo que tenemos, gente. Es lo que hay. Así que nada, vamos a darle al play, no vamos a perder mucho más tiempo. Y a ver qué tal Resilmania. ¡Go! No. Por cierto, no vais a escuchar nada. Esto tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo voy a oír solo yo. ¿Por qué? Joder, lo sabéis ya perfectamente. No vais a poder escuchar nada. Y no sé ni si podréis verlo. Veremos cuando se suba. ¡Dios! ¡Qué filzabal! Llevo sin ver algo así. Tremendo, tú. Tengo muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas. ¡Oh! ¡Qué guapo el escenario, chaval! Full estrellitas. Es verdad, estamos en Texas. ¡Qué guapo el escenario, tío! Mola mucho, ¿eh? Lebojito lo primero que me han dicho que me vea la parte de Seth. Es verdad que no se sabe contra quién va a luchar. Y hay muchos rumores de Cody Rhodes, etc. Hay muchos por ahí. Y Seth ha dado bola por Twitter que no veas, chaval. A ver. A ver de qué va. No sé muy bien todo el rol, ¿vale? Que ha pasado por aquí, todo el lore. Pero, este tweet sí que me acuerdo que lo había visto, ¿vale? El tweet es de Vince McMahon. Pero no he visto nada, ¿vale? Así que vamos a ver quién es porque no tengo ni idea. Y he conseguido evitar spoilers, por suerte. Así que, a ver qué es. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué mierda es esta con Vince? ¿Qué cojones? Vale, vale. Este es el lore, ¿no? Vale, vale. O sea, Seth Rollins no se parece en nada a lo que yo lo conocía, ¿eh? ¿Qué le han hecho a Seth Rollins, tío? No sé. O sea, ¿qué fumada es esta? No lo corro... No reconozco a este hombre, ¿eh? Hostia, vale, vale, vale. Pues ya lo entiendo ya. ¿Quién es este, tío? ¿Este pavo? ¿Quién es este? No es Seth Rollins. Estoy flipando, tú. ¿Qué le han hecho a Seth Rollins? Vale. Aquí está la entrada. Supongo que es Seth Rollins, ¿no? ¿Pero qué fumadas son estas, tío? ¿Qué le han hecho a Resident Evil, tío? La canción es la misma, chaval. Vale, vale, vale. No entendía el inicio, tío. Pero que parece Bobby Ruto con esta bata. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto, tío? ¿Quién le han hecho a Seth Rollins? ¿Pero quién te quiere ser? Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora va. A ver quién es ahora el que... ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Es un stoman pegado, loco. A ver. Cuidado. ¿Quién es? ¿Quién es? No reconozco su voz, tío. ¡Oh! Cody, Cody. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está, ahí está. ¡Dios! Cody vuelve, Cody vuelve. Cody vuelve. Vuelta a casa, ¿eh? Mira cómo se ríe, cómo se ríe, cómo se ríe esa Rollins. Ahí está Cody. Rumores confirmados, ¿no? ¡Dios! A ver ahora, chaval, cómo se lo van a montar. Ya hemos visto que en W ha hecho locuras, ¿vale? Ha hecho locuras. Puede que no lo haya visto mucho, ¿vale? No estaba al día, pero sí que estaba al tanto. Y ha hecho locuras, ¿vale? Así que vamos a ver ahora, chaval. A ver qué tal. Uh, curradísimo. También te digo. Ha tenido que salir de la empresa para ser quien es hoy en día. O sea que la salida era más que necesaria para poder regresar con un puto Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ojito, ojito. Empiezan. Ahí está. ¡Primer enganche! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Hostia, estoy viendo ahora. El señor de verde sigue ahí, ¿eh? Este señor va a morirse en esa silla, ¿eh? ¿O qué? Madre del amor hermoso, tú. ¡Toma! ¡Toma! ¿Y cómo lo ha metido de golpe en su sorpresita? Ahí está. Pero Cody no se va a quedar tranquilo. Cody empieza ahora con él en el ristro de puñetazos que se viene. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vale, vale, fuera del ring, fuera del ring. Cuidadito. Vale, estoy viendo ahora que hay pantallas también en la esquina. Estoy flipando, tú. Aquí cada vez metes más pantallas, loco. ¡Dios! La repetición. ¡Vaya hostia! Se han pegado en el suelo, chaval. Y se ha dejado ese rolínse el cuello, ¿eh? Cuidado. Ojito con la mesa. ¡Oh! Contra la esquinita. A destruir la espalda, ¿eh? Ojito de esquina, esquina. ¡Toma! ¡Te comes el poste ese! ¡Madre mía! Vale, vale, vale. Empieza fuerte, empieza fuerte. ¡Me gusta! ¡Ojo! Se va Cody. Vamos a verlo. Engancha. ¡Ojito la cámara esta! Ahí está, ahí está. Retorciendo el brazo. Seth contraataca. Vamos a verlo. ¡Ojito lo esquiva! Cody, cuidado. Las cuerdas y un buen supleix. ¡Hace detrás! Nada. Se engancha, Seth. Se engancha las cuerdas. ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Hostia! ¡Dios! Eso pica, eso pica, eso pica. ¡Oh! Buena, 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 buena. Por lo que veo, hay movimientos que los sigue haciendo, ¿eh? Los de siempre no cambian. Está bien, está bien. Me gustan, son buenos. Los que son buenos hay que dejarlos. ¡Hostia! ¡Se ha comido el suelo, chaval! ¡Se ha comido el suelo, tú! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Va a saltar, baja a saltar! ¡Cuidado! ¿Llega? ¿Sí o qué? A ver. ¡Hostia! ¡En el puto aire! ¡No tiene que doler ni nada! ¡Oh! ¡Hostia! No la ha dado bien del todo, ¿eh? Lo tengo que decir. No la ha dado bien del todo. Pero la que la ha tocado... ¡Buah! Chaval, la repetición, ¿eh? ¡Y! ¡Pah! ¡Ojo! ¡Que lo sigue el condi! ¡Ojo! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ojito! ¡Lo esquiva Cody! ¡Ahí estamos, sí señor! ¡Cuidadito! ¡Oh! ¡Cómo me gusta este movimiento, eh! ¡Qué rápido y cómo va el flow todo, eh! ¡Cómo va todo súper fluido! ¡Cómo tiene la espalda Cody, eh! ¡Destruidísima! ¡Venga, afuera! ¡Ojo! ¡Va a saltar! 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 ¡Hostia! ¡Va a tomar por culo! ¡Casi se lleva el comentarista, loco! ¡Que son nuevos, tú! ¡Que ya me he perdido! Solo está Corey Graves, se lo conozco. ¡Se comió la mesa! ¡Buah! ¡Vaya empujón la ha pegado, eh! ¡Va! ¿Lo va a pararse Rolling, o no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Hostia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Hostia! 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 ¡Que rayada! ¡Que rayada, chaval! ¡De movimiento! ¡Que rayada de movimiento, tú! ¡Que casi se parte el brazo! ¡Hola! ¡Que rayada, tú! ¡Ojo! Cody lo ha enganchado! Cody lo ha enganchado ¡No la ha dejado! Cody no robes ¡SES! ¡Contra la esquina! ¡Dios! ¡Dios! Ojito, salto con las cuerdas Qué rodillazo le ha pegado en la cabeza Chaval, otra Cody está cao Ojito, que se viene ese Rollins Ahí lo tenemos Ojito, uno, dos Nada, nada, nada Bien, bien, aguanta Cody Aguanta, hostia Ojito, C se está preparando C se está preparando C se prepara para su botita Vamos a verlo, lo esquivará Cody Tiene toda la pain, ¿no? A ver, a ver, abajo ahí estamos Lo esquiva, lo esquiva, lo intenta Nada, nada, lo esquiva Otro, otro Ojito, Cody Le toca a él, le toca a él Lo esquiva, sé Cuidado con el pin Una, dos Nada, 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 nada Cody está listo Vuelta otra vez Ahora sí Dios Una, dos ¿Qué? Venga, ya creía que había acabado Ya que me estás contando Ojo, ojo, ahora sí Ahora sí Cuidado Ojito, Seth Ojito, Seth Que lo engancha Se viene, se viene Hostia, ¿cómo lo va a saltar? Dios Ay, no Y lo vuelve a seguir Otra ¿Qué? Uno Dos Ahí está Guau Ay, no, chaval Madre del amor hermoso, tío Vaya serie de movimientos Su puta madre ¿Lo esquivará Cody o qué? A ver, a ver, a ver Este saltito Hacia atrás Cuidado Ojo Esquivada por Cody Y se viene Se viene Patadita Cuidado con Seth Ahora otra vez Le va a echar Nada, nada, nada Cody lo esquiva Cody lo esquiva Ahí estamos Se viene Y ahora sí Otra más Otra más Ojo Ojo Lo esquiva Seth No, no le deja Al suelo, Seth Cuidado con el pin Uno Dos Nada, nada, nada ¿Otra? ¿Otra? ¡Oh! Dios Cómo se han levantado, chaval Vale Ahí está Se viene No le va a dejar No le va a dejar ¡Toma ahí! Dios Se están destruidos, eh Se están destruidísimos A ver, a ver, a ver Prepara para el remate Se prepara para el remate Cody Ojito Lo está acechando Lo está acechando Se viene Saltito ¡Ooooh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué es esto? Lo siento No me sé los nombres De los movimientos Y los remates De nada Pero esto es Una salvajada Es un RKO Desde la tercera cuerda Tío Desde la esquina ¿Hola? No lo había visto Vale Perdonadme Estoy flipando, chaval Le toca a Cody Le toca a Cody ¡Hoy está! ¡No se lo esperaba! ¡No se lo esperaba! ¡Dios! ¡Hoy estamos! ¡Ojito! ¡Ojito! Otra Otra Se viene Se viene Dos seguidas Dos seguidas Dos seguidas Dos seguidas ¡Ahí está! ¿Otra? ¿Otra o qué? ¿Otra o qué? ¿Otra o qué? Va Va Tercera Tres 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 Se viene Se viene Está reventado No puede con su alma ¡Oh! 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 ¡Está sí, chaval! ¡Ojo! ¡Ahí está! Remember Remember Se viene Arriba Cody Ahí estamos ¡Me cago en la puta! ¡Vámonos! Lo tenemos ¡Ahí está! Uno Dos Tres ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Qué guapa, tío! ¡Oh! Guapísima Guapísima Mira cómo se ha quedado el cuello y la espalda ¡Guau! ¡Hostia! ¡Qué bien empiezo, ¿no? ¡Me está gustando este Raze Mania! Increíble, tú Vamos a ver lo siguiente Venga, venga, venga Lo siguiente que me han dicho Es que me pego un vistazo al Kayo Mania Que viene Stone Cold Steve Austin Así que vamos a ver Vamos a ver Lo estoy viendo por aquí Qué ganas tengo de ver a Stone Cold Steve Austin, ¿eh? ¡Guau! A ver, a ver, a ver A ver de qué va O sea, no sé No sé por qué me han dicho Que esto me lo recomiendan Así que Vamos a ver qué pasa Bueno, 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 bueno Este pavo Lo linchan en la salida ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Te va a callar la boquita, Kevin! ¡Te va a callar la boquita! ¡Se viene! ¡Ojito! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Frena, loco, que la lías! ¡Mira, con el cuat! ¡El buen cuat! ¡Ostia, que lo ha llevado a dos ruedas, loco! ¡Va folladísimo, tú! ¿Qué estás contando? ¡A tomar por culo el cartel! ¡Venga, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! No le va a dejar ni hablar más, ¿verdad? O sea, no va a decir ni una sola palabra, ¿verdad? Le va a meter un stren en toda la cara, ¿verdad? ¡Buah! ¡Lo va a reventar, chaval! Sí, sí ¡Ojo! ¡Ojo! ¿No le ha llamado para hablar? ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de decir Kevin Owens? ¿Que quiere luchar? ¡Ojo! ¿Que va a luchar Stone Cold? ¡Me muero aquí mismo, eh! ¡Ostia! ¡Loretta no holds barret! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me da algo como diga que sí! ¡Uy, uy, uy! ¡19 años desde la última lucha de Stone Cold Sifon sin que yo la he visto! ¡Hola! ¡Por Dios! ¡Qué viejo soy, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy ¡Destruyelo! ¿En serio? ¡Va! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ay, que se lucha de verdad! ¡Qué fuerte, tío! ¡En serio! Esto no se me habría pasado por la cabeza que esto pudiera pasar, tío. ¡Oh, hostias! ¡Qué fuerte! ¡Reviéntalo! ¡Ojo! ¡Sí, señor! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Sí! Estoy modo fan. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, eh? ¿Pero quién te quiere? ¡Tenemos que hablar de Kevin, gente! ¡Venga, fuera del rico, hombre! ¡Uy, la rodilla! ¡Cuidado, Stone Cold! ¡Cuidado! ¡Otra cervecita! ¡Claro que sí, hombre! ¡Páganos un papo para que literalmente le tiren las cervezas, ¿vale? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito, Kevin! ¡Oh, voltereta! Todo tranquilo, eh, Steve. Ahí está. ¡Vaya, vaya voltereta lo ha chutao, eh! ¡Vaya, Taylor! ¡Ojo al intercambio! ¡Oh, Dios! ¡Con Colts ha comido el palo! ¡Cuidado, señor, que ya no tiene edad para estas cosas! ¡Tenga cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Contraataca ahora, Kevin Owens! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué puede hacer! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vasilando, vacilando! ¡Te va a enterar tú luego, eh! ¡Te va a enterar! ¡Ojito con la mesa, eh! ¡Mucho cuidado con la mesa, eh! ¡A ver lo que haces, Kevin, eh! ¡Tenemos que hablar de Kevin, eh! ¡Tenemos que hablar de Kevin! ¡Cuidado con lo que haces con Stone Cold, Steve Austin, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, intercambio! ¡Toma! ¡Te comiste la mesita! ¿Está rica o qué? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Contra la pantalla! ¡Ahí está! ¡Oh, tomar por culo! ¡Venga! ¡Te has comido esta! ¡Ahí está, modo furia! ¡Venga, para atrás! ¡Ojo! ¡Súflex en el suelo! ¡Cómo pica esto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nada! ¡Nada! ¡Lo intenta! ¡Lo intenta! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Le has reventado la cabeza contra el suelo! ¿Qué dices? ¡Kevin! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo que se encerza la mitad del público! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Rodillazo que le ha pegado a Stone Cold, madre mía, entre el público! ¡Tú, qué locura es esta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Le da igual! ¡Le da igual, hombre! ¡Le da igual! ¡Encima de él! ¡Rompe las cervezas! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Otra cerveza! ¡Venga, vámonos! ¡Madre mía! ¡Sí está! ¡Hala, hala! ¡Le escupen toda la cara! ¡Madre mía! ¡Se está poniendo las botas, eh, Steve! ¡Madre mía! ¡Venga para el ring, hombre! ¡Buah! ¡La ha dejado fino, eh! ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Dónde vas, Kevin? ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas, Kevin? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Ahora dónde vas? ¡Ojito, eh, rajita! ¡Oh! ¿Dónde vas, Kevin? ¿Dónde vas, Kevin? ¿Pero quién te quiere, Kevin? ¿Dónde vas? ¿Dónde oyes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, no! ¡Ahora te quedas, hombre! ¡Tú eres el que ha retado! ¡Tú eres el que ha hecho la rucha! ¡Ahora te quedas aquí, hombre! ¡Me estás contando! ¿No lo sabes arrancarlo? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, Stone! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que se lo lleva con esto! ¡Que se lo lleva! ¡Que se lo lleva con el quad! ¡Que me estás contando! ¡Que se lo lleva con el quad! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hostia, me ha quedado todo rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡A mí como las abre, tío! ¿Cuántas cervezas se ha pimplado ya, tío? ¿En 10 minutos? ¡Madre del amor hermoso, tío! Y se las bebe reventándolas, tú, flipante. ¡Venga! ¡Venga! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ojo, Kevin! ¡Cuidado con el Stunner! ¡Stunner por Stone Cold! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Sí, hombre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Ojito, Kevin! Vamos a ver si Stone Cold consigue esquivarlo. Vamos a ver. Sillazo en la espalda y se la... ¡Oh! ¡Esquivado! ¡Oh! ¡Inversión directa! ¡Ja, ja, ja! ¡Te reventaste! ¡Ahí está! ¡Estaba bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dios! ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, joder! ¡Hostia! ¡Esto sí que no me lo esperaba, eh! ¡What the fuck, tío! ¡Wah! ¡Qué guapo! ¡Esto lo he disfrutado, eh! ¡Es que son los feels, tú! ¡Por dentro me has salido! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Qué guapo, tío! ¡A ver! ¡No es una lucha ultra espectacular, vale! ¡He comprado con lo de antes! ¡Pero! ¡Wah! ¡Es que son los feels, son los feels! ¡Es que no puedo, eh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy contento! ¡Hostia! ¡Contra Bayron Saxton! ¡Uh! ¡Toma remoto! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Crieía que había acabado ya! ¡Tú! ¡Increíble, loco! ¡Ya está, ya está! ¡Con esto termina el resenilla de sábado! ¡Wow, tío! ¡Flipando, loco! ¡Madre mía! No sé cómo voy a partir el vídeo, no sé cómo lo voy a ver si lo voy a ver primero esta parte y lo subo y luego la otra y lo subo no tengo ni idea no lo sé, ¿vale? no lo sé, pero cómo lo he disfrutado, tío ¡Wah! ¡Míralo! ¡Disfruta, disfruta! ¡Ahí está! La última lucha de verdad retirado oficialmente Pues nada, dejamos por aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os guste darle un buen like ¡Sí, señor! Ahí lo tenemos ¡Vaya final de WrestleMania sábado, tío! O sea, increíble ¡Increíble! Pero bueno vamos a ver vamos a poner en otro vídeo el siguiente día a ver qué tal se nos da a ver qué tal está porque bueno, es que esto me ha parecido una locura tremenda así que tengo muchas ganas de ver el siguiente ¡Let's go!